Hola amigos, soy Raúl, esto es Madera Reclamada. Hoy les traigo un video corto de uso de router, fresadora, tupí, como le quieran llamar a esta herramienta rotativa que lleva una fresa. Vale, el video va sobre cómo se usa en el sentido del giro. Vale, tenemos tres cosas distintas y son una regla muy básica que muchos cuando empezamos o tenemos por primera vez esta herramienta en nuestras manos no sabemos, a mí me pasó, por eso les hago el video para que a ustedes no les pase. Y es peligrosísimo ir en el sentido que no toca. Entonces les voy a explicar por qué es el sentido y una regla muy simple para saberse en qué sentido hay que usarlo. Este video surge porque estoy haciéndome esto que es una cuestión para fijar a mi banco de trabajo móvil donde poder poner invertida justamente esta herramienta, la fresadora o tupí que les decía. Entonces me hice una plantilla muy fácil para poder hacer este calado interno que es el hueco donde va a ir la fresadora. La plantilla está hecha con retazos, está fijada acá con dos argentos, no tiene mucho que decir. Básicamente busqué el medio de esta pieza que hice, que es una pieza para poder fijarme al banco, y allí hice una copia de la base de mi router y calcule la distancia que necesitaba para poder rutear. Ahora, ¿cómo se rutea? En el sentido, ¿qué pasa? La fresa gira en un sentido, ¿verdad? Que es en el sentido en que corta, que es este de aquí. Gira así, ¿vale? Si yo voy para el otro lado es que no va a cortar y se puede trabar, que ese es el problema más grande, y como es una herramienta muy rápida salir disparada, que es otro problema no menor. Entonces, cuando estoy por dentro de un marco guía así como este, o supongamos que estoy haciendo el canto de una ventana, cualquier cosa que sea interior, voy a ir en el sentido de las agujas del reloj. O sea, que voy a arrancar de mi derecha hacia mi izquierda. Si estoy acá abajo, ¿no? Esta es mi derecha, a la izquierda. Para acá, para acá, para acá. Ahora, si yo estoy ruteando por el otro lado, pues no. Voy a ir en sentido antihorario. O sea, de izquierda a derecha. Para acá, si yo estoy acá, voy para allá. Esto es lo mismo cuando estoy en un borde, en un canto. De izquierda a derecha. Me muevo para acá, de izquierda a derecha. Me muevo para acá, de izquierda a derecha. Entonces, uno va en sentido horario, cuando estoy dentro de algo, o si estoy por fuera, sentido antihorario. Esto era todo sobre el video de hoy. Quería que tuvieran claro eso, simplemente. Ya, este, del resto de trabajo y tal, les cuento ya cuando termine. Y luego haré un video completo de router. A mí el router es una herramienta que me gusta bastante. Tiene su, ya te digo, este secretito para usarse. Yo empecé a usar un router hace unos cinco años, más o menos. De hecho, este canal arranca con un video mío haciendo letreros de routers. Si quieren, se los dejo por ahí. Está haciendo las letras de un letrero con un router de columna. Un router más grande. Y me parece una herramienta súper valiosa. Y realmente, prácticamente el único secreto que tiene en cuanto al uso normal, digamos, es este del horario y el antihorario, según por dónde voy ruteando. Y el sentido de giro de la fresa. Y todo esto cambia, que lo vamos a ver en el otro video, cuando lo demos vuelta. Porque se da vuelta todo. Esto fue Madera Reclamada. Mi nombre es Raúl. Muchas gracias por los metros prestados. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de comentar, dar like, campanita y esas cosas que siempre van bien. Hasta la próxima.